tenía que desahogarme. Ah, ¿sí? ¿Y entonces por qué no hablo mal de Amada, mijito? Al fin y al cabo, ella nadie la obligó a que se fuera con ese señor. Bueno, por si ya no te preocupes, a estas alturas, según mis cálculos, ya no debo ser empleado de él. Margarita le debió ir con el chisme hace rato. Ay, Leonardo Guáqueta, ¿usted me puede decir qué va a hacer? Pues, lo único que me queda es rogarle a esa zapa desgraciada que si no le fue con el cuento ya no lo haga. Así que luego te llamo. ¿Me puedo sentar? Si no le importa compartir su tiempo con una solterona aburrida y mojigata. Ay, Lucy, ahora no se venga a ser la digna que usted dijo en el taller de la verdad que yo era una hipócrita. ¿Pero por qué me di cuenta que usted me decía una cosa y me demostraba otra, Sandra? Ay, pero no se ponga así. Si se lo dije es para que se ponga las pilas. Pues, se ha podido decírmelo en privado. Ahora, cada vez que me sonría, yo no sé si lo hace por amistad o por conveniencia. A ver, Lucy, si fuera por conveniencia, ¿qué? ¿Acaso en eso no se basan las relaciones laborales o es que usted no escuchó lo que dijo la gente? Por algo fue que todos salimos de pelea, mija. Oiga, sí. Qué cantidad de cosas tan horribles se dijeron, ¿ah? Bueno, comparativamente no me fue tan mal. O sea, que por ese lado me entra un fresquito. Después de este taller, nadie va a querer volver a la oficina. Sobre todo el lumbardito, oiga, es que ese sí la embarro con lujo de detalles. Ay, no, pobre. Pobre el diablo que perdió la gracia de Dios, mi amor. Con tal que ya no haya más actividades de integración porque como están las cosas, ya no hay relaciones que destrozar. ¿Paco? ¿Paco? Uy, entonces Dios ya existe y todas las energías del cosmos están a mi favor. ¡Paco! Lo estaba buscando. ¿Ah, sí? Entonces es un sentimiento compartido porque yo te llevo buscando hace como tres reencarnaciones para que soy útil. Es que le quería pedir un favor personal. ¿Ah, sí? Cualquier cosa menos olvidarte. Sí, es que necesito saber si... ¿te puedo trupear? Tú conmigo puedes hacer lo que quieras, me puedes esposar tal lado. Ah, sí. Bueno, es que yo necesito pedirte un favor muy, muy especial. ¿Ah, sí? Pues, lo que tú quieras saber de qué se trata. Te voy a dar la oportunidad de hacer una muy buena obra y al mismo tiempo puedes salir muy bien recompensado. ¿Ah, sí? Muy interesante todo. No sabes lo involucrado que me siento. Pero a ver, ¿de qué se trata? Mis amigas y yo estuvimos tratando de tomarle unas fotos a Leonardo y a Lina juntos y como bien sabes, no se pudo. Y queríamos saber si podíamos contar contigo para ese favor. Please. Si quiere, la puedo esperar en su casa y luego la llevo hasta donde su mamá. Gracias, pero no. Quiero dejar mis cosas, cambiarme, serenarme y ahí sí ir a ver cuál es el problema en casa de mis papás. Es una buena decisión. Usted sabe quién la va a estar esperando en su casa, su adorable suegra. Y cuando la vea llegar con este poposito se va a poner como buitre esperando presa. Ay, qué pereza. Ojalá que esté de buen genio, porque si me busca problemas, hoy me encuentra. Ah, sí, sí, claro, comprendo totalmente el operativo. Lo que pasa es que mi celular no tiene cámara. Ah, no, no te preocupes. Yo te presto el mío. Está en modo de cámara ya. Solo tienes que enfocar aquí y hundir acá. Te repito, pues, enfocas aquí y hundes acá. Ah, claro, sí, sí. A ver, déjame pensarlo, déjame pensarlo. ¡Listo! Pero con una condición. ¿Cuál? Es que yo sé que tú estás encarretada en la onda del yoga y como yo soy un fanático, un gomoso del sexo tántrico. Tú sabes, las energías sexuales de la pareja que se funden en la búsqueda de la plenitud espiritual, ¿cierto? Entonces, quería saber si tú y yo podíamos llegar juntos a tu hermana. Claro que no tiene que ser hoy. Claro, claro, sí. Pero entonces podemos contar contigo para ese favor porque es que te tocaría más o menos ser la sombra de esos dos desde ahora y tener mucho cuidado porque te pueden descubrir, ¿no? Está tranquila que eso es pan comido. En la casa me dicen el hombre invisible. Lo que pasa es que de verdad me interesa mucho saber cuándo y cómo vamos a sincronizar nuestros mantras. Entonces, ¿quedamos así, Paquito? Es básicamente, básicamente una especie de intercambio cultural. Yo te muestro lo mío, tú me muestras lo tuyo y de Ñapita te puedo enseñar el secreto vegetal de la relajación instantánea. Y de ahí al camasotrón, un pasito. Toma las fotos y después hablamos, ¿sí? Bueno, florecita. Uy, estoy conectado con el cosmos. Como si estuviera a punto de saber lo que es un verdadero polvo cósmico. ¡Ya! Magui, Magui. ¿Y qué? ¿Qué hubo? Nada, Leonardo. ¿Y tú? Pues con una vergüenza tremenda. La vergüenza del mundo, por todo lo que dije. ¿Lo que dijiste de qué? Uy, tan noble tú. No, lo que dije de Sergio. ¡Ah, eso! No, pero quiero que sepas que nada de lo que dije es cierto. O sea, para mí Sergio es un ejecutivo de alto nivel, de altísimo nivel. Por favor, un todo señor. Ya. Tú sabes que a mí no me tienes que decir eso porque, bueno, Sergio es mi primo, ¿recuerdas? Ah, claro, sí. Tú eres su prima y además eres una mejor amiga de amada. Por eso es que te quiero pedir de favor que, bueno, que no le comentes nada al señor Esteves. Leonardo, francamente ese comentario es un... Tú sabes muy bien que yo no soy zapa. Además, tú sabes que los comentarios que se hacen en este taller se quedan acá. Gracias a Dios. ¿Algo más? No, o sea, solo decirte que los comentarios que hice fue llevado por los celos. Yo estoy perdidamente enamorado de amada. Y verla con ese tipazo, o sea, con ese hombre... Con decirte que si yo fuera mujer me enamoraría de él, pero de una. Y nada, de todo corazón quisiera pedirte que Sergio y amada no se enteraran de las locuras. Que pueda ser un hombre desesperado. Yo. Sí, claro. Buenas tardes. Muy buenas. Llegó rápido de Cartagena. No fui. Ah, ¿no fue? ¿Y entonces dónde estuvo metida todo este tiempo? En Girardot con Leonardo. ¿Y dónde está el niño? ¿Cuál niño? Pues, Leonardito, ¿quién más? Se quedó. Ah, ¿y usted se vino sola? No, no me vine sola. Como usted misma vio, yo llegué con un señor. Y ese señor es mi jefe. ¿A qué se debe el interrogatorio? Pura curiosidad y no sé por qué se molesta tanto. El que nada debe, nada teme. Para su información, Leonardo no se viene todavía. ¿Alguna otra inquietud? Sí, una muy grande. ¿Cómo es posible que una mujer casada salga con un señor que no es su esposo? ¿Y qué tiene de malo o de ilícito? En mi época, las mujeres... Ay, señora, no me empiece con el cuento de su época. Porque cuando usted era joven, todavía se estaba discutiendo si las mujeres tenían alma. Permiso. ¿No se nos habrá ido la mano con el abuelo? Todavía tengo en la memoria la expresión de orfandes. Gracias.